Entre septiembre y enero último, con dosis del estudio que se hacía con la vacuna de Sinopharm en el país andino, se produjeron estas inoculaciones, de las que no se informó y que afectaron a personas con poder para influir sobre la compra de las mismas, lo que ha provocado este domingo una serie de renuncias aceptadas de inmediato por el actual mandatario Francisco Sagasti. En las últimas horas se conocieron las renuncias de la canciller Elizabeth Astete, así como el viceministro de Salud Pública Luis Suárez, después de que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez exigiera saber de quiénes se habían inmunizado de forma irregular con esas dosis. Estoy indignado y furioso por esta situación que pone en peligro todo el esfuerzo de los peronos que trabajan en primera línea, expresó Sagasti en declaraciones al programa Cuarto Poder. El presidente añadió que en nuestro país desgraciadamente hemos visto el mal ejemplo de los malos gobernantes. Al referencia al expresidente Martín Vizcarra, que dijo haberse vacunado con una dosis de la fase experimental de Sinopharm en Perú. Sagasti indicó que ninguna persona que se hubiera beneficiado de estas vacunas tendrá cabida en su gobierno.